Y ya estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de tu carro, lo estás cuidando, tiene un ruidito de esa cosa horrible que no está en la carretera y suena, 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 te está volviendo loco, pues tienes que llevarlo con mis amigos de la Ceiba Tire Shop, que están en la 108 con 15 del noroeste, aquí la 14 calle, entrandito al Dolphin Mall y allí te vamos a recibir con un cafecito con muy buen trato, pero sobre todo mi gente, con manos expertas que te van a ayudar en mecánica ligera, entonces todo lo que necesites con la alineación, con los frenos, la suspensión, con el cambio de aceite, con el filtro, con los rines, somos especialistas en rines y tenemos todos los tipos, todos los colores, todos los tamaños y materiales, pero si lo tuyo es conseguir un repuesto o enviar un repuesto a Venezuela, también te ayudamos con eso, manos expertas que cuidan tu bolsillo, siempre dejando tu carrito en óptimas condiciones, son mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Y estamos de vuelta, mi querido Tire Shop, estoy súper contenta. ¿Felices? Claro, porque vamos a hablar de algo interesante que va a suceder ahora este sábado aquí en la ciudad de Miami, con dos mujeres súper emprendedoras, maravillosas, pero además una más bella que la otra. Y yo quiero ser doble. Yo quiero la programación mental, yo quiero el cuerpo y sobre todo quiero el hábito de quererme. Y de eso se trata un poquito de este evento que se llama Cardio Life, vamos a darle la bienvenida a Andreina Monsalda y a Patricia Alcenao. Bienvenidas, además, bellísimas, hermosísimas. Cuéntenme, primero, bueno, ya, a ver, me dijo un pajarito que se conocían por las redes, ¿cómo fue esto y cuándo fue? Yo pensaba que eran hermanas. Nos conocimos hace como tres años más o menos por las redes sociales, empezamos a hablar, yo hacía asesorías en ese momento personalizadas de fitness, ya no hago asesorías personalizadas por si acaso. Y ella era como una de mis asesorías que yo llamaba todos los días viernes y hablando como que empezamos, bueno, mira, sabes, yo vivo en Florida, yo me vine de Venezuela, estoy en Florida, ¿tú dónde estás? Bueno, yo vivo en Lafayette, Luisiana. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Será que algún día nos conocemos? De repente como que cuadramos un viaje, bueno, yo voy a ir a conocerte, fui y ahí me quedé, me quedé a vivir en Lafayette, Luisiana, por dos años más o menos. Sí, lo bonito es que pudimos, la conexión es, wow, compartimos el mismo propósito, cambiar vidas, teníamos eso como, ¿qué podemos hacer por el mundo? ¿qué podemos hacer con las mujeres? Y bueno, llegó la pandemia e hicimos como una fusión súper linda desde la parte física, mental, emocional y espiritual y wow, han sido dos años virtuales maravillosos. Uy, queremos que nos, estábamos hablando fuera de cámara y estabas hablando que decías, quiero que las mujeres se quiten de la cabeza el empoderamiento, que es precisamente todo lo contrario a lo que uno escucha y nos bombardean, ¿por qué? Sí, porque fíjate, de verdad, tenemos como uno o dos años escuchando del empoderamiento femenino, el empoderamiento femenino y la verdad es que las mujeres ya nacemos empoderadas, igual que el hombre ya lo está. Entonces, a Patricia, a mí siempre nos encanta explicar que nuestras marcas, o sea, ella tiene su marca personal, yo tengo mi marca personal. ¿Cuál es la marca de cada una? La marca de ella abarca la parte espiritual y emocional y mi marca abarca la parte física y mental, que es lo que necesitas para poder tener un cuerpo en forma, pero para poder llevar una mente en forma necesitas manejar muy bien tu parte espiritual y tu parte emocional. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear una fusión de las dos marcas para que las mujeres descubran el empoderamiento que ya está en ellas, porque la verdad es que los estudios lo dicen, el poder ya está dentro del ser humano, todos los seres humanos nacemos con poderes dentro de nosotros. O sea, con habilidades, con talentos, nadie te lo tiene que dar, no hay nadie que realmente te pueda decir, toma, ahora sí estás empoderada, no existe. El tema es que la mujer durante años ha pasado mucho tiempo esperando que venga algo de afuera, algo externo, a hacerte sentir que tú vales. Y entonces por eso se ha creado la frase de empoderamiento, pero no es necesaria. Pero hay un punto bien importante que es que muchas veces pensamos en el individualismo para hacer cosas y la importancia de trabajar en equipo. Y ustedes son el ejemplo de eso. ¿Cómo ha sido precisamente amalgamar los talentos y amalgamar el trabajo entre ustedes dos? Ha sido desde el ejemplo. Exacto. Todo lo que nosotros mostramos a la comunidad es desde el ejemplo. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Yo practico fielmente el método de Andreina y Andreina hace lo mismo. Entonces es una fusión que le podemos mostrar a las personas cómo se puede hacer. Ella nos decía, pero ¿cómo comenzamos los hábitos? ¿Cómo se comienza un hábito? ¿Cómo comienza la transformación? Tienes que conocerte. Porque empezamos a ver, yo quiero ese abdomen, yo quiero ese cuerpo, pero ¿cómo lo integro en mí? Si no me conozco, si tengo inseguridades, si tengo miedo, si siento frustración, si no me siento cómoda conmigo, ¿cómo lo logro? Entonces, ok, tienes que moverte, el movimiento es cambio, pero si no te conoces, ¿cómo lo haces sostenible? Exactamente. Ahí entran nuestros métodos. Y además es interesante porque está comprobado que mucho del no lograr las metas físicas viene porque tenemos emociones que nos bloquean. Comemos en función de las emociones o tenemos una rutina en función de las emociones que nos hace quedarnos estancados en un nivel. O sea, qué importante hacer este tipo de cosas. ¿Cómo nace Cardio Life y de qué se trata? Vamos a hablarle a la gente de eso. Bueno, mira, Cardio Life como tal empezó justo en la pandemia. O sea, como al mes que anunciaron que todos teníamos que empezar la cuarentena, yo prendí la cámara e hice un live con mis seguidores en ese momento, que eran muy poquitos en realidad. Y decidí empezar como a comunicar en torno a una comunidad. Dejé de hablar como hablaban todas las personas cuando estaban detrás de cámara, ¿sabes? Como antes de la pandemia todos los que hacen lo que yo hago y lo que hace Patricia se expresaban diferente con quienes te siguen, ¿sabes? Los manejabas como seguidores. Y yo empecé a manejarlos como una comunidad, como mis amigas. Miren, voy a prender la cámara porque en verdad no sé qué está pasando en el mundo. Yo estoy muy asustada, estoy muy nerviosa. A mí me encanta ir al gimnasio, me encanta hacer Cardio. Y bueno, yo voy a hacer esto con ustedes aquí en la sala, vamos a divertirnos entre todas a ver si pasan los niveles de ansiedad. Fue un día tras otro, un día tras otro y hoy en día llevo dos años en vivo. Vamos a hablar entonces de lo que va a pasar este sábado. Y dónde podemos ir si tenemos que comprar una entrada, dónde compramos una entrada, qué necesitamos para llegar allí. Este sábado es la demostración de esta fusión de los dos métodos. Porque no solo yo me conectaba a hacer Cardio, sino que Patricia se conectaba a meditar con ellas. Entonces pasábamos como cuatro horas en vivo desde que comenzó la pandemia hasta ahora, meditando con ellas, dándoles herramientas de vida, herramientas para poder estar tranquilas. Y luego hacíamos ejercicio. Lo que comenzó siendo un juego durante dos años, se convirtió hoy en día en un evento. Que decidimos hacerlo full date porque es mucha información. Comienza a las 9 de la mañana, termina a las 9 de la noche. Es únicamente para mujeres porque nuestro público es mujeres. Sin embargo, no quiere decir que somos feministas. Y esto me gusta aclararlo. El esperanza. Me encanta aclararlo porque no nos gusta que se piense que este movimiento es femenino porque somos feministas. Respetamos mucho la energía masculina. Y de hecho, hacemos que las mujeres traten de integrar en su vida la calma desde el punto emocional. Y se sientan cómodas con ellas mismas para que las dos energías puedan compaginarse. Este evento es literalmente supervivencial. Comienza a las 9 de la mañana porque se va a hacer cardio, vamos a entrenar glúteos, vamos a meditar con Patricia, vamos a tener actividades sensoriales que sin duda sacan a la mujer un poquito de la zona de confort. Pero ahí es donde nace una nueva versión de ti. Ok, vamos a decir rapidito dónde, cómo y cuándo. 12 de febrero todavía hay entradas disponibles. Es un evento pequeño, no más de 200 personas, pero estamos super emocionadas de mostrar nuestros métodos. Maravilloso. Bueno, ya lo saben, tienen una invitación, esto va a estar buenísimo, vamos a empezar a querernos nosotros mismos y a cuidarnos. Muchísimas gracias a Patricia Artenor y a Andreina Monsalve, ya lo saben, CardioFit, este fin de semana aquí en la ciudad de Miami. Imperdible. Y nos vamos con esto, un corte comercial y regresamos. Con Chiqui, mucho más, quédense allí, que venimos con más.